Pervertido a la vista. Loliconero a la vista, bueno ya, basta de estupideces, y ahora ayúdame con esto, que eh, y yo por qué, porque yo lo digo, basta, ah ya. Ya no me volverás a controlar vampiro. En 15 segundos morirás. ¿Qué, por qué no te mueres, si anote tu nombre? Loliconero. Loliconero no es mi nombre Sopenko. Pero todos estos tiempos te he llamado Loliconero, a Casper y Vido siempre en una mentira, entonces, ¿cuál es tu nombre verdadero? Loliconero. Nunca te diré mi nombre. Pero vas a ver mañana. Pinche Loliconero. Mierda. Voy en oriendo la película a ver si está interesante. Carcángel Micael. Segundo. Que venga Satán Rucifá. Wow, una pelea épice. Tercero. Que bailen agarraditos. Pero qué mierda, esto no es lo que esperaba. Quiero que cumplas estos tres deseos enseguida. No puedo, es imposible Mierda, creo que el vampiro me mintió La película no es lo que me esperaba Más bien parece una novela cursi No siento, pero tienes que irte Adiós, hasta la vista Me acuerdo como quieras Ya empezó lo bueno Oye, ¿tú estudias o trabajas? Ni una de las dos O bueno, entonces, ¿a qué hora sales por el pan? Pues, no hay horario fijo ¿Más de qué aquí nadie compra pan? Y dime, ¿qué signo eres? ¿Qué signo soy, pues? Saiyajin, ven acá, o no te daré este helado Oh mierda, bueno llámame Hamjice, Hamjice, Hamjice Por fin conseguí mi película Entai sin censura Así que jódete, tú y tu campaña con censura no hay pajadura Ah, ¿a dónde vas Entai? Devuélveme eso, Pokémon fantasma de mierda Maldición Pejito entra muy contento al cuento Pone ya o mi énfase y dice su frase La huesuda me la suda Miren, allá en el cielo Es un ave ¿Es un avión? No, es el cabrón de Pornoman Vuelve aquí cabrón Nunca Entonces es así como lo quieres Jaja, no me diste Por fin, después de tanto tiempo, mi auto está reparado Y todo gracias a mí Pero ¿quién fue? Mierda Bien, ya estamos aquí pero no hay nada Así que ya podemos irnos Ah, creo que oí algo No seas miedoso, esa cosa es un mito Creo que me habla mi mamá, así que me voy Ah, mendigo saiyajin Me dejo aquí solito Ah, ¿qué fue eso? Ah, ah, ah ¿Qué hora tú? Parece que viste a la merita llorona Joder, no puedo dormir Pero Sorek y Hamji se habrán encontrado algo Mierda, quiero dormir Cállate pinche vieja escandalosa Déjame dormir, cabrona Vete a la verga Pues pa' qué los matas A chingar a su madre Mierda